Apu, tienes que ayudarme a alertar a Krusty de la existencia de un complot extraterrestre y salvar a la gente de Springfield. Lo siento, señor, pero no hablo su idioma, solo hablo hindú. Pero si estás hablando mi idioma ahora. He aprendido estas palabras fonéticamente. Solo tienes miedo de que te volatilicen los monstruos del espacio. Arriba, abajo, arriba, abajo, cole, pelito caliente. Báchame, camiseta. Cheparney, ¿dónde está Krusty? Tengo que avisarle. Krusty no está aquí, homercillo. Está en el puerto de Calamar, rolando un anuncio de su nueva vascola. Pero si es la cola que están usando los extraterrestres para controlar el comportamiento humano. ¿En el comportamiento humano? Ninguna bebida puede hacer eso. ¡Oh, no! Hace dos horas que no me tomo una DAF. ¡He ruinado mi vida! Pero tengo que llegar hasta Krusty antes de que lo haga esa limusina. Tengo que quedarme aquí y superar el delirium tremendo. Parece un buen plan. Profesor Frank, tiene que ayudarme. Nadie cree mi historia. Es como cuando el pastor gritó lobo, solo que en lugar de lobo es un complot extraterrestre. ¿Extraterrestres? Eso explicaría esas curiosas transmisiones recibidas en mi radio de plutonio. Tengo que interceptar un mensaje extraterrestre. Dice que esconden las armas láser en los camiones de DAF. ¡Oh, la trama se complica! Tranquilo, sabelotodo. Sacaré las armas láser del camión para poder enseñárselas a Krusty. ¡Krusty, ya tengo la prueba! ¿Ves este arma láser? ¿Qué te parece? ¿Decías la verdad? ¿Le has dado una lección a este viejo payaso? Bla, 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 etcétera, etcétera. No abandones tus estudios. Ojalá me lo hubieras dicho antes de dejarles poner esos puestos de armas láser gratis. Tío, será mejor que busque artillería pesada si quiero cargarme tantas propiedades privadas. Seguro que Kerny tiene algo que mole. ¿Y por qué no hice esto desde el principio? ¿Y cómo no me di cuenta de que la bailarina de anoche era un tío? Uno siempre recuerda las cosas buenas. Papá, los extraterrestres se han apoderado de la destilería DAF y la están usando para almacenar armas láser. En mi vida había tenido que dar tantas explicaciones. ¿Qué? Es la mayor desgracia que ha sufrido la DAF desde que salió la DAF helada. Ha llegado el momento de utilizar mi arma secreta. ¿Recuerdas que te dije que vendí mi coche viejo para que pudieras ir a la universidad? ¿Sí? Era toda mentira. ¡Y bien! ¡Mala suerte, cerebrito! ¡Idiotas! Las armas láser eran solo el principio. Ahora mismo la pola maligna se está distribuyendo bajo tierra a través de la conducción de agua. ¡Despertará a los muertos! Los zombies se levantarán de sus tumbas y devorarán a los vivos. Y nuestra audiencia subirá. Subirá a niveles sin precedentes desde el éxito de Sombra Respentina. ¡Oh, eso suena genial! Mejor dicho, no. Espero que su plan fracase. ¿A quién pretendo engañar? ¿Zombis que comen cerebros? ¡Vas a la monda!